Al pie de una verde ceiba donde su nido formó una paloma inocente en compañía de su amor armado de su escopeta pasó un montero y la vio ella asustada alzó el vuelo y se posó en un niño déjame volver al lido no me mates cazador mira que en él se me quedan dos prendas del corazón cazador déjame volver al lido cazador déjame volver al lido al pie de una verde ceiba donde su nido formó una paloma inocente en compañía de su amor armado de su escopeta pasó un montero y la vio ella asustada alzó el vuelo y se posó en un pillón déjame volver al lido no me mates cazador mira que en él se me quedan dos prendas del corazón cazador cazador déjame volver al lido cazador déjame volver al lido cazador déjame volver al lido cazador déjame volver al lido